Hora nona, primer miércoles de cuaresma, semana uno del salterio. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Ojos de aquel publicano, hasta la tierra caídos, el Dios de la luz os mira, miradle con regocijo. Mano que pide clemencia, hiriendo el pecho contrito. El Señor te abre la puerta, de su pecho compasivo. Lengua que en bajo murmullo, dices tu dolor sentido. El juez que sabe juzgar, ha escuchado complacido. Padre del octavo día, glorioso siendo propicio, perdónanos, purifícanos, por el honor de tu Hijo. Amén. Acreditémonos ante Dios, por nuestra constancia en las tribulaciones, por nuestra sed de ser justos. ¿Cómo podrá un joven andar honestamente? Cumpliendo tus palabras, te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón escondo tus consignas. Así no pecaré contra ti. Bendito eres, Señor. Enséñame tus leyes. Mis labios van enumerando los mandamientos de tu boca. Mi alegría es el camino de tus preceptos. Más que todas las cosas. Medito tus decretos y me fijo en tus sendas. Tu voluntad es mi delicia. No olvidaré tus palabras. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, escúchame apelación. Atiende a mis clamores. Presta oído a mis súplicas. Que en mis labios no hay engaño. Emane de ti la sentencia. Miren tus ojos la rectitud. Aunque sondees mi corazón, visitándolo de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Mi boca no ha faltado como suelen los hombres. Según tus mandatos, yo me he mantenido en la senda establecida. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco, porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia. Tú que salvas de los adversarios, a quien se refugia a tu derecha. Guárdame como a la niña de tus ojos. A la sombra de tus alas escóndeme. De los malvados que me asaltan, del enemigo mortal que me cerca. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Han cerrado sus entrañas y hablan con la boca arrogante. Ya me rodean sus pasos. Se hacen guiños para derribarme. Como un león ávido de presa. Como un cachorro agazapado en su escondrijo. Levántate, Señor. Hazle frente. Doblegalo. Que tu espada me libre del malvado. Y tu mano, Señor, de los mortales. Mortales de este mundo. Sea su lote esta vida. De tu despensa les llenarás el vientre. Se saciarán tus hijos. Dejarán a sus pequeños lo que sobra. Pero yo, con mi apelación, vengo a tu presencia. Y al despertar, me saciaré de tu semblante. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acreditémonos ante Dios, por nuestra constancia en las tribulaciones, por nuestra sed de ser justos. Del libro del profeta Daniel, rompe tus pecados con obras de justicia, y tus iniquidades con misericordia para con los pobres, para que tu ventura sea larga. Mi sacrificio es un espíritu contrito, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Oremos. Señor, mira complacido a tu pueblo, que con fervor desea entregarse a una vida santa. Y, ya que con sus privaciones se esfuerza por dominar el cuerpo, que la práctica de las buenas obras transforme su alma. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.